¿Qué pasa con la Carta Orgánica? Ahora entra una ley de expropiación para el departamento de Cerrillo por el tema de los cerrillanos que quedaron fuera del loteo de los paraísos, vos sabías que eran mil lotes para Salta y 200 para Cerrillo, de lo cual el cerrillano nativo oriundo de ahí siente avasallado sus derechos porque Salta Capital se está extendiendo hacia Cerrillo, la mayoría son salteños y no hay tierra para los cerrillanos. En definitiva se está pidiendo la expropiación de unas 18 hectáreas para que sea para la gente, estos cerrillanos natos que tienen antigüedad y todo en el IPB para que tengan acceso a un terreno. ¿Y se estipula cuántas viviendas se pueden hacer en esta cantidad de hectáreas? Y más o menos son para 400 y pico, 500 viviendas. ¿Con esto se cubriría, digamos? No va a ser vivienda, van a ser terrenos. ¿Terreno? Terreno, sí. ¿Pero con esto se puede llegar a cubrir, digamos, la demás? Se puede cubrir algo de la cantidad que quedan afuera. Gracias. 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 Gracias.